Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Lorena Patricia Sinchilla Zambrano, soy de Rihuacha, al hermoso departamento de La Guajira. Tengo 29 años, estudio comunicación social en el Politécnico Gran Colombiano y la idea es trabajar con ustedes con un gran canal que es Canal Capital. Muchas gracias, chao.